Y esa mujer, Rosa Blanco, ¿quién es? ¿Qué tiene que ver con nosotros o con la empresa? ¿Para qué quieres que la busquen? ¿Nos debe algo? Pues sí, mijo. Puede que me deba. Y mucho. Usted búsquela donde sea. Hasta debajo de las piedras, si es necesario. Pero yo quiero saber dónde está Rosa Blanco. Y si está muerta, quiero saber en qué cementerio está su tumba. Ya va, papá, pero ¿por dónde empiezo? Dame una pista, al menos. ¿Qué fue lo último que supiste de la tal Rosa Blanco? ¿Esa mujer tiene que ver algo con la guerra entre nosotros y los Aragón? Por ahí, mijo. Por ahí es que tiene que empezar a investigar. Por los Aragón de la Rosa. Esa mujer que te mandó a buscar a tu papá. Yo sé quién es, Max. ¿Tú estabas escuchando esta conversación? ¿No te parece un abuso? Esa mujer, Rosa Blanco, es mi mamá. Sí, Amelia, soy sacerdote. Y créeme que esta es la decisión más importante y más genuina que he tomado en toda mi vida. Sebastián, esto es una broma de muy mal gusto. Por favor, no te juegues conmigo. Tú no eres sacerdote. Porque tú eres mi novio. Y yo tengo siete años esperando por este momento. ¡Siete años! Sé que debí decírtelo antes. Pero prefería hacerlo así, cara a cara. Además, sabía que si te lo decía, tú me ibas a delatar delante de todo el mundo. Y yo no quería que eso... Cínico. Cobarde. Preferiste engañarme todo este tiempo para mantener en secreto tu decisión de hacerte cura. Preferiste ilusionarme y tenerme ahí como una estúpida. Te odio. Sé que esto no es fácil para ti, Amelia. Pero para mí tampoco lo es. ¿No creas que yo no pensé en ti todos estos días mientras yo estuve en el seminario? Pero el llamado de Dios fue más fuerte que... ¿Fue más fuerte que qué, Sebastián? Fue más fuerte que nuestro amor. Si quiere hacer negocios conmigo, lo primero que tiene que hacer es desbaratar esa es tan demascarada que está montando. No puedo, mi caballero andante. No, 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 no. Porque las eléctricas chiquitas del contrato que firmé con Ezequiel me obligan a cumplirle. Pero esta empresa maneja activos como para manejar varias partes al mismo tiempo. Ya le dije que si quiere hacer negocios conmigo, no me puede tener de malas. Pero ¿quién te dijo a ti que yo te quiero tener de malas, Fausto? Lo que pasa es que tú me quieres tener borracha y con la botella llena al mismo tiempo. Tampoco así. Pues entonces no hay negocios. ¿Tú realmente quieres hacer negocios conmigo? ¿O simplemente quieres sacar Ezequiel de aquí? Dame los catálogos de tus productos. Y yo pongo a las vendedoras de esta y de todas mis peluquerías a venderlos. No me vas a decir que esa no es una excelentísima red de ventas. Está bien. Vamos a hacer negocios como usted dice. Todas sus empleadas se convertirán en vendedoras de caprichos de todas sus peluquerías. Pero no se puede estar con Dios y el diablo a la vez. Ay, ¿y quién eres tú, mi caballero errante? No lo quieras saber. Gracias por escuchar mis ideas. Es que no quiero que Máscarada se olvide de las mujeres jóvenes. Entonces la más pequeña de la familia ya está dándole órdenes a mis empleados. Ay, papi, perdón, pero... Ah, hola. Julia conoce a Celso, un viejo amigo. Ingeniero en computación. Matemático puro, muy prestigioso. Quien lo ve tan joven, no diría que está tan preparado. Sí, ya nos vimos anteriormente. El otro día yo estaba aquí en una sesión de fotos y... Sí, yo la otra vez sube que pasara a chequear algo del sistema, pero... Todos estaban ocupados y no quise molestar. Por cierto, Ezequiel, no es mi área. Pero todos los cambios que propuso Julia fueron los más acertados. Es que Julia nació prácticamente en esta empresa. Y la quiere tanto como yo. Julia, tú eres indicada. Muéstrale toda mascarada a Celso. A ver si logramos que se enamore también de todo esto. Ay, no, no, papi, ahorita no puedo. Es que no he terminado aquí. No, 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 no te preocupes. Eso se puede hacer en otro momento. Bueno, es verdad. Vamos a tener bastante tiempo para que mi hija Julia te integre a la empresa. Si no, lo hago yo mismo en el programa. Perfecto. Yo necesito seducir a Max lo antes posible, mamá. Yo necesito que todo su dinero sea mío para no seguir comportándome como una vulgar ladrona. Ay, lastre, por Dios, no siga hablando así. Por Dios, te lo pido. Hacele una donación al alfanato del Cristo Redentor. ¿Otra vez? Yo no doy explicaciones. Yo doy órdenes que se cumplen. Mi santa palabra. ¿Por el mismo monto? No. Dales el doble de lo que se le donó la última vez. ¿Algo más? No. ¿Te han distraído? ¿Ese quién ni me saludó? ¿Estás viendo, mamá? Sí. Yo de la Fundación Mascarada no puedo sacar nada. Mucho menos ahora que el viejo infelice ese le dio por donarle todo el dinero al orfanato asqueroso. ¿Tu mamá? ¿Y qué te hace pensar que esa mujer que me mandó a buscar papá Rosa Blanco es tu mamá? Tiene que ser ella, Max. ¿Por qué tiene que ser ella? ¡Por el apellido! Sí, yo sé que Blanco es un apellido muy común. Pero que tu papá esté buscando a una mujer de apellido Blanco y yo también es demasiada coincidencia. Sí, yo sé que las casualidades pasan. Y a lo mejor me estoy pagando y dando el vuelto. Pero ya no sé qué hacer. No sé dónde buscar, Max. Y de repente, escucho a tu papá mandándote a buscar a una mujer de apellido Blanco y digo, Es ella, tiene que ser ella, ella, tiene que ser mi mamá. Escucha, cálmate, 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 Camila. Ven acá, siéntate, cálmate, por favor. Tranquilízate. Siéntate. Ok. Yo comprendo cómo te sientes. Pero no entiendo... No sé qué relación o conexión puedes tener tú con esa mujer de apellido Blanco. Ella no estuvo buscando a Camila Espino. Ella estuvo buscando a Isabel Blanco. Porque ese es mi verdadero nombre, Max. Isabel Blanco. ¿Por qué decidiste hacer eso? ¿Por qué? ¿En qué momento de tu vida decidiste que yo no era importante? ¿Cuándo dejaste de amarme? Si es que alguna vez me amaste de verdad. No digas eso, Amelia. Por favor, no confunda las cosas. Cuando yo llegué a España, empecé a tener problemas graves con la bebida y con las drogas. Arremetí contra mí y contra mi vida todos los días, drogándome y emborrachándome porque yo no quería estar allá. Yo soñaba con estar aquí. Contigo. ¡Guau! Pero qué lindo. Tú solo querías estar conmigo y decidiste meterte a cura. Qué solución tan inteligente, Sebastián. Amelia, un día ya cansado de la vida que llevaba, decidí entrar en una iglesia. Decidí escuchar la palabra de Dios. Cuando la misa se acabó, yo me quedé ahí. Solo. Y sin saber lo que hacía, me arrodillé frente al altar. Y llorando, le pedí perdón al Altísimo por todo el daño que me había hecho. Porque entendí que haciéndome daño a miles estaba haciendo daño a él. Y desde ese momento, decidí entregarle mi vida para ayudar a mis semejantes. Déjame decirte que con tu decisión, me acabas de hacer la vida miserable. Pues a pesar de nuestras familias, yo sí planeé un futuro contigo porque te amo. Me destruiste la vida. Espero que eso nunca se te olvide. Ahora sí puedo decir que estoy vivo porque regreso a mi casa. ¿Dónde está mi papá? Ya, debe estar por llegar. Se va a alegrar mucho cuando te vea, hermano. Sí. Y ustedes saben que Sebastián no es abogado internacionalista. ¿Qué? Te volviste loco. Pero si a eso fue estudiar España... ¿Qué me están ocultando? Él tiene razón. Tu hermano no es ningún abogado como todos creíamos. Es sacerdote, Leandro. Ok. Papá, cuando se entere, lo va a matar porque no le gusta que lo engañe. Yo no sé qué podemos hacer porque tu papá es un hombre muy peligroso e impredecible cuando se siente traicionado. Así sea por sus propios hijos. Te esperé con la copa que me pediste. ¿Ahora me puedes decir que te tiene tan feliz? Hice un buen negocio. Tú siempre haces buenos negocios. Seguro hay algo más. Brindo, pues, por mi esposa, que me conoce más de lo que yo me imaginaba. Y también porque ya comenzó a celebrar sin mí. Fue solo una copa, Fausto. Por casualidad, tu felicidad tiene que ver con los López Méndez. Con esas ratas inmundas y con Amelia. Pero dime ya, me metí en ese nascuas. El desgraciado ese que tenía enamorada a Amelia. Sebastián López Méndez. Adivina qué. Se convirtió en sacerdote. Se hizo cura en España. Eso significa que... Él se va a alejar de mi hija sin que yo tenga que matarlo. No, ¿te parece maravilloso? Brindemos. ¿Qué fue lo que hiciste, ah? Te fuiste a España y me juraste que ibas a regresar por mí. Estuvimos en contacto por siete años. Me engañaste. No me hablaste, claro. Dejaste que perdiera mi tiempo ilusionándome con tu llegada. Es que... Tú hubieras preferido mil veces que te hubieras casado con otra mujer. Amelia, perdóname, por favor. Perdóname, perdóname, por favor. Por favor, Amelia, perdóname. Yo muchas veces pensé en contártelo todo, pero... Prefería hacerlo así, cara a cara. Yo sabía que... Que eso iba a ser un golpe muy duro para ti. Y quería estar acá para ayudarte a enfrentar todo eso. Bueno, también para ofrecerte mi amistad. ¿Amistad? ¿Amistad? Sebastián, tú y yo no podemos ser amigos. Porque los amigos no se mienten ni se esconden la verdad. Los amigos no se aman como yo te amo a ti. ¿Tú acaso quieres que yo finja que no pasó nada entre nosotros? Sebastián, yo te amo. Te amo. Y te amo como una mujer. No como una feligresa. Amelia. Amelia, tendrás que olvidarte de ese amor. Por mucho que te duela, yo soy un sacerdote y no puedo corresponderte. Lo siento. Amelia, debemos confiar en Dios. Ya verás que todo esto va a pasar. Suéltame. Suéltame. No me toques. ¡Te odio! ¡Te odio! Ya, Amelia, ya. ¿Por qué me hiciste esto? Ya, Amelia, ya. Ya, cálmate. Cálmate. La rabia está nublando tu corazón. Ya verás que todo esto va a pasar. Cuando llegue la calma, sentirás la paz necesaria para entender que esto es lo mejor que nos pudo pasar a los dos. No, yo no voy a tener paz sabiendo que no puedo amarte. Sabiendo que no puedo tenerte, Sebastián. Yo no voy a ser feliz. Amelia. Amelia. Bueno, yo estoy absolutamente seguro de mi vocación. Yo nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Lo que me estás haciendo no tiene perdón, Sebastián. Tú estás muy feliz con tu vocación. Y yo, ¿qué voy a hacer yo con mis ilusiones, con el tiempo perdido y con este amor que siento por ti? Lo único que yo he hecho ha sido amarte. Y tú, sin piedad, acabas de partirme el corazón. Tú y yo terminamos aquí y nunca más vuelvas a buscarme. Te va a sonar como una locura y todo lo que tú quieras. Pero yo creo que esa tal rosa blanco que te mandó a buscar el señor Ezequiel es mi mamá. ¿No te parece? Bueno, Max, dime algo. ¿Qué quieres que te diga? Que sí, que esa mujer puede ser tu mamá. Que la misma rosa blanco que me mandó a buscar mi papá es la misma que tú buscas. No, no voy a decírtelo porque eso no es así. Te estás haciendo ilusiones con un fantasma que capaz ni existe. Tú estás igual que la madre Isabel. Que pareciera que no quieren que yo consiga a mi mamá. Pero eso me pasa a mí por idiota. Yo no sé qué hago contándote mis cosas, pensando que puedes entenderme. ¿Cómo vas a hacerlo si tú no sabes lo que es crecer sin familia? ¿Quieres que te llene de falsas esperanzas? No, no voy a hacerlo. Camila, ¿sabes cuántas mujeres hay de apellido blanco? Incluso cuántas en efecto se llaman rosa blanco y no son la persona que tú buscas. Miles, millones. Camila, no toda mujer de apellido blanco tiene que ver contigo. ¿Entiendes? O sea, tienes que dejar de hacer esas conexiones. Yo no puedo dejar de buscar a mi mamá. No te estoy diciendo que dejes de buscar a tu mamá, sino que lo hagas de manera más inteligente. Déjame hacerlo, déjame ver qué consigo. Y bueno, ¿quién quita ahí en la búsqueda de mozco con tu mamá? Total, no pierdes nada. Gracias, Max. De verdad, gracias. No, 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 no. Es que yo no puedo traicionar a Ezequiel. ¿Será para que ese hombre, no sé, me deje calva, sin prótesis, asco, y comiendo intestino de cerdo tres veces al día? Chile, relaja el silicón. Dile que no al negocio con el viejo Fausto y ya. Ay, pero es que tú no te das cuenta. Por favor, Rosario. Somos tan importantes que esos dos hombres se pelean por hacerse nuestros socios. Gracias. Buenas. Buenas. Estos son los catálogos de nuestros productos caprichos para que los repartan entre sus peluqueras. ¿Ya? ¿Tan rápido? No, 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 no. Pero es que hay que ver qué Fausto hará con la embaraza una dormida. A mí todo a Fausto no le gusta perder el tiempo. Y a mí tampoco. Eso sí, son los catálogos de la campaña pasada. Lamentablemente hubo un pequeño accidente con los nuevos que se quemaron al momento de salir de la imprenta. Pero de igual manera, esto funciona perfectamente bien para vender nuestro producto. Oye, oye, ¿qué música es esa? La chila, la chila. A ella le encanta el reggaetón. Mucho gusto. Yo soy la hermana de la dueña, Rosario. Bueno, este aparato tan tecnológico y yo tan analógica. Camila, te tengo una muy buena noticia. Como yo sé lo importante que es para ti el orfanato y lo necesitado que está, hablé con Ezequiel y le pedí, es más, le exigí que te ayudáramos más. Por eso gestioné una nueva donación de parte de la Fundación Mascarada para ustedes. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Y otro donativo a cuenta de qué? A cuenta de nada. Es simplemente una iniciativa mía para demostrarte que sí podemos ser amigas. Muy amigas si tú quieres. Yo pensé que tú eras más falsa que piel de peluche. Pero después de este gesto, yo creo que estaba equivocada. Por cierto, amiga, necesito un favor muy, muy urgente. ¿Será que tú me puedes ayudar? Claro, claro, lo que sea. Dime qué es lo que tengo que hacer. ¡Mamá! Hija, ¿qué le pasa? ¿Estuvo llorando? No, papá, no. Yo estoy bien. ¿Mi mamá dónde está? En la cocina, cuénteme. Yo la conozco a usted muy bien. ¿Qué le pasó? Tenga confianza conmigo. Tengo el corazón destrozado, papá. Siento un hueco en el pecho de tanto dolor. Tú tenías razón. Sebastián López Méndez jugó conmigo. Me destruyó la vida. No. No, señor. Ningún mequetrefe va a destruir la vida de mi hija. Recuérdese que usted es una muchacha digna, fuerte, de buen corazón. ¿Vio cómo yo no puedo descuidar la vida de mis hijos? Perdóname, papá. Yo no tengo nada que perdonarte. Yo lo que pasa es que no quiero que mis hijos sufran. Y mucho menos usted, que es la luz de mis ojos. Vamos, cuénteme. ¿Qué es lo que le pasa? Ya tu papá sabe que eres sacerdote. Lo supo desde que te vio. Amor, debimos decirle a... Octavia, no te preocupes. Tú no tienes la culpa de nada. Y yo no le tengo miedo a mi papá. Yo nunca pretendí mentirle. Yo llegué a esta casa orgulloso de ser quien soy. Así que lo que tenga que pasar, pasará. Ajá, ¿y por qué no dijiste nada mientras estuviste en España, hermano? Porque papá hubiese ido a buscarme personalmente. ¿Te gastaste todo el dinero que papá te envían a hacerte cura? No, Leandro. Eso iba como una colaboración para el seminario. Hermano, yo no creo en Dios. Pero sabes que te apoyo en lo que hiciste. Javier, ¿tú estás de acuerdo con que la idea de su vecino, papá? Ay, ya, Leandro, por Dios, ya. No vayan a discutir por eso. Ahorita tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando... No hay nada que hacer, Octavia, ya te lo dije. Yo no le tengo miedo a mi papá. Mi fe es inquebrantable y estoy muy seguro de la decisión que tomé. Aquí estamos. Tú dirás para qué soy buena. Ay, amiga. Mira. Mira esa mancha en el piso. Ay, amiga, ¿tú puedes limpiarla, por favor? Camila, yo me muero de la vergüenza si alguien entra y se da cuenta de que yo arruiné esa alfombra. Y cuando termines allí, vienes y firmas el recibo del cheque del orfanato. Ya don Ezequiel lo firmó. ¿Ese es el cheque para la madre Isabel? Sí. Ay, pero amiga, por favor, limpia esa alfombra antes de que alguien entre y la vea así. Mira, allí hay un tobo, hay agua, hay jabón, hay un cepillo. Te lo pido como amigas. Yo te ayudaría, pero es que no me quiero arruinar las uñas. No te preocupes, que yo te ayudo para que nadie te descubra. Mira, ¿ves? ¡Qué rápido lo limpio! Limpia bien, amiga. Mira que no quiero que nadie se dé cuenta de que soy una torpe que arruinó la alfombra. No te preocupes, que va a quedar como nueva. Yo te ayudaría, pero es que me arruino las uñas y hoy tengo una cita con Max. Así. ¡Qué bueno! Sí, sí. Ay, y para ser sincera, estoy loca porque llegué la noche. Es que Max siempre ha sido tan galante, tan caballero. Todas las veces que he ido para mi casa. Que bueno, aquí entre nos. Ay, ya es hora de que no sea tan respetuoso. Ay, ¿tú me entiendes? ¿Verdad, amiga? No, debe ser muy difícil y respetarte. ¿Cómo? ¡Qué felicitaciones! Eso. ¿Ya salió la mancha? Ay, amiga, perdón. Ay, perdón, perdón. Ay, soy una torpe, soy una tonta. Camila, ¿sabes qué? Mejor vete. Sí, sí, mejor vete y anda a llevar el cheque del orfanato, que eso es mucho más importante que limpiar una simple alfombra. Ay, pero por favor, antes séca el ojo que regué, ¿sí? No te preocupes, amiga. Que yo lo seco y me voy. Hacé tú en el suelo, Camila. Yo soy la mano derecha de mi tío Fausto. Y la idea de asociarnos con ustedes fue mía. Me imagino que por eso me pidió que les trajera personalmente los catálogos. Y ya entiendo por qué, porque él conoce muy bien mis gustos. ¿Cómo que también conoce los míos? Digo, porque los catálogos están bellos. Pues a mí no me sirven. Tráiganme los nuevos y así sí se los doy a mis peluqueras. Es más, hasta yo misma se los pongo en las manos a mis clientas. Pero aquí no se trabaja con mercancía vieja. ¿Tú no ves? Que aquí todo está al día y bajo mi cuidado. No te preocupes, Sheila, que yo mismo lo hablo con mi tío. Un placer conocerte, Rosario. Sé que nos vamos a seguir viendo. Y mucho. Una nunca sabe. ¿Qué? 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 Me vas quitando esa cara de gata a punto de que le quiten el celón y haces el favor, Rosario. Ese hombre es un Aragón de la Rosa. Y yo también tengo derecho a relacionarme con alguien así. Además, yo sé que yo le guste. Tú no tienes por qué estar limpiando nada, Camila. Para eso está el personal de limpieza en la empresa. Yo soy la única culpable. Lo que pasa es que ensucié la alfombra y le pedí el favor a la única amiga que tengo aquí de que me ayudara a limpiarla. ¿Verdad, amiga? Claro, amiga. Tú hubieses hecho lo mismo por mí, ¿no? Además, a mí no me denigra limpiar una simple alfombra. Eso no me da ni me quita nada. Y tampoco se me caen las uñas de plástico. ¿Me das el cheque, amiga? ¿Qué más quisiera yo, amiga? Me encantaría. Pero es que primero tienes que llenar unos papeles que dejen constancia de que la Fundación Mascarada está haciendo una donación muy generosa al orfanato. Antes de eso, no te lo puedo entregar. ¿A qué viniste, Max? A pedirte el número de teléfono de tu papá. ¡Ay! ¿Y eso para qué? ¿Le vas a pedir mi mano? No. Es que estoy buscando a una mujer que se llama Rosa Blanco. Y tal vez él me pueda ayudar. Ya, 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 ya. Hija. Desde que llegó, llorando por tú sabes quién. Mejor las dejo para que hablen a solas más tranquilamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Me vi con Sebastián, mamá. Me engañó. Jugó conmigo, con mis sentimientos. Todo este tiempo que estuvo en España, estuvo metido en un seminario para hacerse cura. Sebastián es un sacerdote, mamá. Ay, hija. Llora, ven. Desahógate. Porque contra esa decisión no puedes hacer nada. Solo te queda llorar hasta que... Bueno, hasta que esas lágrimas logren borrar el amor que sientes por él. Papi, pensándolo mejor, yo prefiero una reunión familiar para mi cumpleaños. Algo con pocos amigos. Más relajado y sencillo. Mi tesoro. Usted me ve a mí en algo relajado y sencillo. Eso es para la gente pobre, para la gente que vive de un quince y un último. No, no, no. Julia, yo quiero que alquilemos un salón de fiestas. Enorme. Donde quepa un gentío. Muchos grupos musicales. Circo, música, gente. ¿Eso se parece más a mí? Es que yo prefiero el regalo que te voy a pedir. A ver. A ver, mi tesoro, a ver. ¿Qué es lo que quiere mi muchachita para ver si se lo mandamos a traer? Un carro. Un viaje. Un novio. Un apartamento para irme a vivir sola. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú te volviste loca? ¿Tú de mi casa sales de velo bicorona? Papá, pero ya voy a cumplir la mayoría de edad. Si quiero, me puedo ir sola. No te reviento la cara de una cachetada porque me va a doler más a mí que a ti. Así que sácate esa idea idiota de la cabeza. Mi única hija no va a vivir sola nunca. ¡Jamás! Y no me retes, Julia. No me retes. Porque no quiero que se me olvide lo tanto que te amo. No creas que no me di cuenta que entre tú y Astrid estaba pasando algo raro. No sé qué es, pero no tenías por qué limpiar el piso de su oficina. Lo importante es que el cheque ya está listo, Más. No, de todas maneras tenía que dártelo. No tenías por qué humillarte. Cuando pase algo así, tienes que decírmelo. Ay, sí. Yo tengo que decirle todo a mi padrino. No, señor. Yo puedo resolver mis cosas sola. ¿Tú crees que yo no sé que ella lo hizo para humillarme? Claro que lo sé. Pero por los niños del orfanato yo hago lo que sé. Así que no importa, quédate tranquilo. De verdad, te admiro. Todo ese amor y sacrificio que manifiestas por esos niños te hace noble. Bueno, ya, ya. Ya, deja los halagos y concéntrate en Rosa Blanca. ¿Cómo vas a buscarla? ¿Qué le hizo mi papá Sebastián? ¿Cómo que qué le hizo? ¿Qué sabes tú de eso? Mi papá, Fernando y Roger lo iban a buscar antes de que se viera contigo en el parque. ¿Qué? ¿Pero cómo sabían que nosotros íbamos a encontrarnos en el parque? Fernando se enteró que Sebastián regresó al país. Sacó cuentas y como tú te la pasas en ese parque, fueron a ver si se encontraban para reventar. Dios mío, pero es que yo no puedo creer todo esto. ¿Sabían que Sebastián regresaba? Es que están obsesionados con todo este asunto. Gregorio, pero ¿le pasó algo? ¿Está vivo? Desgraciadamente sigue vivo. No le pudimos hacer nada. El imbécil se metió a cura y no lo pudimos tocar. Entonces si fueron al parque, ¿por qué no frustraron mi encuentro con él? Cálmate. Nosotros nada más fuimos a advertirle que no se metiera contigo. Que si se te acercaba lo íbamos a moler a palos. Pero ya ves, no hizo falta. Ya está. ¿En qué clase de monstruo te has convertido, Fernando, que estás por ahí ofreciéndole a la gente molerlos a palos? Yo no te crié para eso. Se trata de un ser humano. No, los López Méndez no son personas. Son ratas cobardes que se merecen el cementerio. Y nosotros no te íbamos a entregar en bandeja de plata a uno de nuestros enemigos. Sácate esa palabra de la boca. Aquí nadie es enemigo de nadie. Esta guerra me tiene harta. Ya basta de peleas, de atentados, de amenazas. Yo me veo con quien me provoque. Hago con mi vida lo que me dé la gana. Así tú odies a Sebastián o a toda su familia. Bueno, ya no importa. Porque ahora la única relación que puedes tener con ese López Méndez es la de una feligresa con su cura. ¿Dónde vas tú? Tú te quedas. Suéltalo. Fernando, suéltalo. Te ganaste parte de la paliza que le íbamos a dar al desgraciado ese. Ustedes no se van a pelear. Ni voy a permitir que lo enfermes de odio como lo hizo tu papá contigo. Bueno, listo. Ya tienes el cheque para el orfanato. Ve y lléveselo a la madre Isabel. Que yo por mi lado me quedo averiguando lo que pueda sobre Rosa Blanco. Cualquier cosa te aviso. Max, gracias por todo lo que estás haciendo. No me agradezcas todavía que no he encontrado nada aún. Eso sí, ni una palabra de esto a mi papá. Que esto quede entre nosotros dos. Yo te voy a decir algo. A riesgo de sonar cursi, empalagosa y todo lo demás. Estoy demasiado feliz. Con este cheque y tú ayudándome a buscar a mi mamá, yo siento que la vida se me está acomodando. Te entiendo, pero insisto en que no deberías hacerte falsas ilusiones. Rosa Blanco puede ser cualquier mujer. Pero también puede ser esa mujer. Y si tú la encuentras, yo voy a deberte por el resto de mi vida. Gracias, Max. Cuéntame, ¿qué te tiene tan contenta? ¿Tiene que ver con Max? Ay, Yeli, si quieres tener esos dientes ahí en ese mismo sitio, compórtate y no te las des de graciosita, ¿viste? ¿Quieres saber o no quieres saber lo que me pasó? Sí. La fundación mascarada me dio otro cheque para el orfanato y este es mucho más gordo que el primero. ¿En serio? ¡Qué bueno, Camila! ¿Y qué fue eso otro buenísimo que te pasó? Ya sé que mi mamá se llama Rosa Blanco. Escuche al señor Ezequiel mandando a Max a buscar a una tal Rosa Blanco. Y esa tiene que ser mi mamá. No, 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 Camila. Te pasaste. Mira, ¿acaso Ezequiel o Max te dijeron que esa señora podía ser tu mamá? ¡No! Camila, tú no puedes pasarte la vida creyendo que cualquier mujer que no conoces puede ser tu mamá. Además, Rosa Blanco puede ser cualquiera. Tuve que darle un cheque a la asquerosa de Camila para que se lo lleve al orfanato ese asqueroso de niños infernales ese. Pero qué bueno, mi amor, porque esos muchachitos necesitan apoyo. Deben estar muy contentos. Mamá, ¿será que por favor puedes dejar de jugar? Que te estoy hablando algo serio. ¿Cómo demonios te vas a poner feliz porque yo le doy dinero a un par de mocosos asquerosos indeseables mientras nosotros cada día nos hundimos más en la pobreza? ¿Cómo, mamá? Tú no entiendes. Estamos quebrados. ¿Y cómo se supone que vamos a salir de eso? ¿Qué se supone que hace mi flamante papá para sacarnos de la miseria? ¿Qué hace? ¡Aspi, por favor! ¿Qué gritos son esos? Ay, 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 ¿qué gritamos? Perdón, perdón. No me di cuenta cuando alcé la voz. Ay, no, me tienen cansada. Los dos, cansada, ya. Tú, mamá, eres una pobre enferma. Y tú, papá, eres un pusilánime. Un par de inútiles. Es lo que son los dos. Se gastaron todo nuestro dinero. Absolutamente todo. Es que me da... Me da... vergüenza ser hija de un par de fracasados como ustedes. ¡Astel! No le hables así a tu madre, que se pone nerviosa. ¿Te llamó Max? Sí, me llamó. Dijo que nos veíamos esta noche. Ay, estupendo. Estupendo. Entonces yo me voy a ir a poner bellísima. Porque yo sí voy a hacer algo por mí. No como ustedes. Que no sirven ni servirán para nada jamás. ¿Por qué le dijo usted a Amelia lo que nosotros le íbamos a hacer a Sebastián? La encontré llorando y creí que a ustedes se les había ido a la mano con él. Los varones de esta familia no nos traicionamos. Pensé que se trataba de no traicionar a la familia completa. Incluyendo las mujeres. No me vuelva a hablar así. ¡Respete! Fausto, Gregorio no sabe nada de esa guerra que tú tienes contra Ezequiel. No tienes por qué involucrarlo, te lo ruego. Cualquiera que tenga el apellido Aragón de la Rosa está involucrado. ¿Entendió? Ya terminaste. ¡Lárguese! Antes de que lo vea como un traidor y lo trate como tal. Yo te lo dije. Que era un error mantenerlo lejos de mí. Gregorio es el más rebelde de todos mis hijos. Pero cueste lo que cueste, él se va a llenar de todo este odio que yo siento por López Méndez. Buenas noches. Esa es la ropa para André en casa. Porque no quiero ni imaginarme lo que usas cuando vas a una fiesta. No es más fácil que me digas que estoy bella. Yo diría que mucho más que bella. Quedé con unas amigas en ir a cenar, pero si quieres lo cancelo y te acepto una copita de vino en donde tú quieras. Me encantaría. Astrid, pero vine, fue a hablar con tu papá y no pude esperar. Max, discúlpame por haberte hecho esperar. Caramba, qué bella estás. ¿Algún acontecimiento para esta noche así especial, hija? Pensé que sí, pero no. Nada más voy a ir a cenar con unas amigas. Nos vemos, Max. Chao, papi. Bendición. Dios te bendiga. Luciano, yo sé que tú eres tan amigo de mi papá como de Fausto. ¿Cierto? Cierto. Necesito que cuadres una reunión entre Fausto y yo. Es algo bien importante y sé que él no va a ser si tú no estás de por medio. Vámonos, Octavia, que no tengo ganas de andar viendo flores para una fiesta que ni quiero. Me parece terrible la idea de decirle a tu papá que te quieres ir de la casa. Pero es la verdad. Yo lo amo, pero no lo soporto. Él no solo quiere vivir su vida, sino que también quiere vivir la de uno. No sé qué pasa por su cabeza. Y estoy harta, harta de que la palabra de Ezequiel López Méndez sea santa palabra. No sigas creyendo que vas a poder salirte de sus dominios. Porque vas a terminar frustrada cuando veas que es imposible. Así él no me dio un apartamento. Yo me voy de esa casa. Ay, Julia, por Dios. Al menos ponte en su lugar. Suficiente con saber que su hijo Sebastián ahora es sacerdote. ¿Cómo dices? Sebas es cura. Es decir que sí es posible desobedecer los designios del todopoderoso Ezequiel. Max, ¿vas a salir sin desayunar? No tengo tiempo, mamá. Tengo que encontrarme con Luciano Salamanquez. Porque aunque no lo creas, nos vamos a encontrar con Fausto Aragón de la Rosa. ¿Cómo? Así como lo oyes. Tengo que encontrarme con él porque ahora mi papá le dio por ponerme de investigador privado. Quiere que averigüe la vida de una mujer llamada Rosa Blanco. Bendición. Dios mío, bendiga. Dios mío, no puede ser otra vez Rosa Blanco. Prima. Ya me enteré de todo. Lo siento. Sí, ¿y a qué vienes? ¿A burlarte de mí? No, no. Todo lo contrario, prima. Todo lo contrario. Vine a decirte que cuentas conmigo. Ese desgraciado se burló de ti. Pero yo quiero que tú sepas que yo siempre voy a estar aquí para apoyarte. Gracias, prima. No puedo creer que esto me haya pasado. Nunca me imaginé que se iba a convertir en cura. Todavía no lo puedo creer. Prima, ese tipo se metió contigo. Y merece lo peor. Yo no entiendo cómo todos lo pueden resolver a golpes. Es que ni los animales actúan así. No, prima, no. No, porque ya tú sabes muy bien por qué yo odio a los López Méndez. Porque por culpa de eso desgraciado yo me quedé huérfano. Así que no me pidas que yo sienta algún tipo de compasión por alguien que no lo merece. ¿Y para dónde vas tú tan temprano, papá? Voy a una reunión con Max. ¿Ah, sí? ¿Y de qué van a hablar? ¿Será que ya los puedo acompañar? No, 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 ya. Esto es un asunto privado. Vamos a hablar sobre lo que sucede entre caprichos y mascarada. Pero mientras menos se sepa, mejor. ¿Deseame suerte? Suerte, mi amor. Te espero para almorzar, ¿verdad? Sí, por amor mío. Cuidado con la pila. Muy bien. Tú sí sabes a qué va a reunirse mi papá con Max, ¿verdad? Dime, mamá. ¿Cuál es el misterio que se trae mi papá con Max? No, no, yo no sé. Yo me imagino que van a solucionar los problemas que existen entre los Aragón de la Rosa y los López Méndez. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a Max a que por fin termine esta guerra entre las dos familias? Yo necesito que el estúpido de Max piense que puede contar conmigo para todo. ¿Y ya? Yo necesito que ese tipo se enamore perdidamente de mí. ¿Ves? Yo no te lo quería decir por eso. Porque lo ibas a tomar como un impulso para ese alocado plan que tienes de irte de la casa. Es que es una noticia muy rara, Octavia. Sebastián es cura. Es decir, que logró retar a mi papá. Y eso es algo que ese quien no va a poder cambiar. Porque ni modo que se pelee con Dios, ¿no? Bueno, Sebastián, se lo iba a decir a tu papá. Pero yo temo que algo muy malo suceda. ¿Tan malo es mi papá? Es que no se trata de eso, Julia. Pero tu papá se siente burlado, traicionado por Sebastián. Y que él se haya hecho sacerdote, eso... Eso él no se lo va a poder perdonar nunca. ¿Para dónde vas tú tan temprano? A los enfermos siempre nos mandan a dormir. Voy a trabajar, papá. Ah, no. Es que a ti definitivamente te encanta hacer el ridículo delante de los empleados armando ese show en el suelo. Leandro, no es feo que la gente anda hablando del hijo enfermo del jefe. Yo no soy ningún enfermo, papá. Yo me estoy tomando todas mis pastillas. Déjeme trabajar, por favor. Dije que no y punto. Y no es no. Un hijo enfermo y otro que usa falda. ¿Tú me puedes decir que haces tú vestido así? Madre, madre, mire. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? ¿Otro cheque, hija? Pero esto es una maravilla, mi amor. Mira, ese muchacho Max. No, no, no. Hay que agradecerle, hija. No, no fue Max, madre. Fue el señor Ezequiel. Pero no se preocupe, no se preocupe que después le hacemos una fiesta, una parranda para agradecerle. Madre, ¿sabes lo que me tiene así, saltando en una pata? ¿Qué? Ya sé cómo se llama mi mamá. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, así como lo acaba de escuchar, madre. Ya sé que mi mamá se llama Rosa Blanco. Gracias. Ven. ¿Maximiliano? Eh, Patricia, vinimos a hablar con Fausto, ¿está? Nada tengo que escuchar de un López Méndez. Mucho menos del hijo natural de Ezequiel. Si te digo que vengo a hablar sobre Rosa Blanco. ¿Quién es Rosa Blanco? ¿Y si te digo que vengo a hablar sobre Rosa Blanco, sí me oirías? ¿Qué pasa, Fausto? Nada. Y usted, fuera de mi casa. Por favor, Fausto, vinimos en son de paz. Justamente decidí acompañar a Maximiliano para que no pasara esto. Pues mal hecho, porque si usted me trae aquí a mis enemigos, usted se convierte automáticamente en uno. Mira, yo solo quiero que me diga si conoces a Rosa Blanco. No. Y ahora se me marcha de mi casa antes de que pierda la poca paciencia que me quede y redecore las paredes de mi mansión con sucesos. Yo sí conozco... ¿Usted conoce a nadie? Esta es una conversación de varones, así que fuera. Fuera de aquí, Patricia. Oye, Fausto, no te tienes por qué poner así. Maximiliano, no te ha faltado el respeto. Simplemente vino a preguntar si sabías algo sobre Rosa Blanco. Eso es todo. ¿Acaso mi casa es la oficina de información o registro público? Yo no conozco a Rosa Blanco. Yo jamás he escuchado su nombre y no sé por qué ni para qué la buscan. Así que me hacen el favor y se me largan ya de casa. Con razón mi familia te detesta. Fausto, por favor. Fausto, por favor. Por favor, la Maximiliano, por favor. Camila, ¿de dónde sacaste? Tú ese nombre. Madre, no se haga la loca que usted no le tira piedras a los aviones. Yo solamente le estoy preguntando si mi mamá se llama Rosa Blanco. ¿Sí o no? No lo sé, hija, no lo sé. La verdad es que yo no me acuerdo. A mí me gustaría, hija, ayudarte a encontrar a tu mamá, pero ya tú sabes cómo funciona mi memoria. Madre, yo no le estoy pidiendo el número de cédula de mi mamá. Yo solamente le estoy preguntando si se llama Rosa Blanco o no. Eso es todo, ya. ¿De dónde sacaste ese nombre? ¿De dónde sacaste que tu madre podía llamarse Rosa? Escuché al señor Ezequiel pedirle a Max que buscara una mujer llamada Rosa Blanco. Entonces ahí fue donde se me prendió el bombillo y dije, claro, si yo me llamo Isabel Blanco, quiere decir entonces que mi mamá puede llamarse... Claro, Rosa Blanco. Y puede llamarse Luisa Blanco. O Claudia Blanco, o Lorena, o qué sé yo, María, Petra. Hija, hay miles, millones de mujeres con el apellido Blanco. Eso no quiere decir que estén relacionadas con tu madre. Además, Camila, solamente porque ese señor mencionó ese nombre, ya tú, ya tú dices que es tu mamá. Recuerda de aquí que este es un asunto entre su hermano Sebastián y yo. Pero, papá, por favor... ¡Fuera, dije! ¿Acaso yo hablo chino? No tienes por qué hablarle así, papá. No, está bien, hermano, yo me lo merezco por falta de respeto. Permiso. Eso no es malo de tener un hijo enfermo. Te sale bruto y se le seca el cerebro. Ahora tú me vas a decir qué haces tú con esa falda puesta. Parece que a quien se le secó el cerebro fue a ti, papá. ¿Acaso no es obvio que soy sacerdote? ¿Y quién le dio permiso a usted para que se metiera a cura? No necesitaba permiso de nadie. Solo me faltaba mi vocación y mi fe. Pues yo pagué para que fuese abogado. No un lacayo de Dios que usa falda por cobardía. ¿A ti te parece que yo me hice sacerdote por cobarde, papá? Entonces dime, ¿a quién le tengo miedo? ¿A ti? No. Yo a ti te amo y te respeto, pero no te tengo miedo, papá. Yo me hice sacerdote porque sentí el llamado de Dios y créeme que no me arrepiento. Pues ahora va a sentir el llamado de la sangre, pero la de su familia que lo necesita más que nunca. Así que va, se quita esos trapitos y se dedica a Mascarada. De todas estas flores, la más bonita eres tú. Qué cursi y común. Eso es lo mejor que se te pudo ocurrir. Nunca había visto una belleza tan complicada en una mujer y no sabía cómo decírtelo. Causas el mismo efecto que cualquiera de estas flores. Provoca llevárselas el resto de la vida porque son bellas, porque huelen bien, porque tienen el color perfecto, no parecen reales. Pero yo sí soy real, así que sigue práctica. Te exiges cosas originales, pero tus respuestas son bien comunes. No me hago responsable si después de hoy te regalo mis mañanas y un paseo por el cielo. Eso sí, si no sufres de vértigo. Y no te digo el resto que pasa por mi mente porque creo que es un delito. ¿Y eso lo sacaste de una canción o de un poema? Hice una mezcla rápidamente. ¿Por qué te gustó? Te lo puedo decir en inglés, francés, italiano y atropellando al alemán. ¿Quieres que te lo repita? O basta con quedarnos mirándonos a los ojos y que ellos hablen solos. Qué bonito como todo lo cambiaste de repente cuando el mundo yo sentía que encima se me caía. Qué ironía como en... No en este momento, Patricia. Déjame solo. Otra vez aparecen esas sombras en nuestras vidas. ¿Por qué? No es Max quien quiere saber de Rosa Blanco si no es Ezequiel. Pero tendrá que averiguarlo en otro sitio porque de aquí no va a conseguir nada. Y mucho menos de ti. ¿Pero por qué Ezequiel estará interesado en saber de Rosa Blanco después de tantos años? Ezequiel sabe muy bien quién es Rosa Blanco y todo lo que pasó con ella. Pero no sabe dónde está. Y tampoco si está viva o... ¿O qué? O es ella quien manda la corona de muertos todos los años. Eso es lo que quiere averiguar Ezequiel. Pero si es ella, si es Rosa Blanco quien manda las coronas del doliente entonces está viva. Total, madre, que yo parezco una pelotica de ping-pong rebotando de todos lados sin respuesta. Y más confundida que piojo en calva. No, hija, si yo supiera algo de tu madre te lo diría. Pero no sé nada. No me hagas sentir peor, por favor. ¿Usted cree que yo estoy exagerando con eso de buscar a mi mamá? Dígame, de verdad. ¿Usted cree que yo estoy perdiendo mi tiempo buscando a la persona que me dejó abandonada? No, hija. Tú tienes todo el derecho del mundo a buscar a tu mamá y a encontrar respuesta a muchas cosas que tú necesitas. Pero yo tengo miedo. Tengo miedo que si la consigues te vayas a llevar a una decepción. Mío, madre, que usted sí sabe algo. ¿Cómo sabe que me voy a decepcionar? Dígame todo lo que sabe, por favor, madrecita bella, preciosa, hermosa. Hija, hija. Yo te lo digo porque he criado muchos niños. Hijos que... que Dios me ha puesto aquí. En las manos. En el camino. Y que cuando aparecen los padres la reacción no es tan bonita como su hija. Hija, créeme. Tengo miedo que encuentres a tu mamá y que... y que te vayas a llevar a una desilusión. Camila, yo lo único que quiero es que no sufras más de lo que ya has sufrido, hija. Bueno, madre, pero... pero ¿para qué la tengo usted? Si sufro, ¿quién me va a consolar mejor que mi madrecita Isabel? Aquí tienes mi sotana. ¿Tú crees que es la ropa lo que da mi fuerza y mi fe? No. Ellas vienen en el amor que yo siento por Dios y nada ni nadie me harán cambiar de parecer. Mucho menos tú. Lo que más me molesta es el tonito de desafío ese que tienes conmigo. Como que si tú fueses más que yo. Esto no se trata de una lucha de poderes, papá. ¿Por qué te sientes desafiado? Porque por primera vez en la vida alguien se atreve a desafiarte, a contradecirte. No. Yo decidí hacer esto por mí mismo. No. Yo pagué para que fuese abogado. No para que se convirtiera en algo por lo que yo nunca hubiese pagado. Me engañaste. Porque tú llevas a tus hijos a eso. A que te mientan. A que te tengan miedo en vez de respeto. Y eso va a seguir siendo así mientras tú no cambies. Tus hijos y Julia van a preferir hacer todo escondidas de ti antes de contarte algo. Pero cuando se trata de pedirme dinero ninguno me tiene miedo. Ni siquiera tú. Papá, yo no necesito tu dinero. Yo hice votos de pobreza. De hecho, hoy mismo me pongo a disposición de los padres dominicos. Justos te vas a poner a disposición de Mascarada la empresa que levantó tu padre para ti y para tus hermanos. Y espero que cuando regrese ya estés vestidito como un hombre. Podemos quedar mirándonos el resto del año, pero al menos dime tu nombre. Qué empalagoso. Soy Julia López Méndez. Luego del nombre viene el número telefónico. ¿Estás loco? Yo no le doy mi número a ningún desconocido. Y mucho menos si me acosa y me dice cursilerías rebuscadas. Me llamo José Antonio Pérez. Mucho gusto. Ya es loco, enamorado, rebuscado y acosador. Tiene nombre. Es decir, no soy un extraño. y como ya me conoces me puedes dar tu número. Olvídalo, necio. Julia. Ya está todo listo. Ya voy a pagar, Octavia. Vámonos. Octavia, ya pagué. Julia López Méndez. Menos mal que no le ibas a dar tu teléfono a un extraño. Ay, mi amor, ¿cómo les fue con Fausto? Más o menos. En realidad no logramos mucho. Tratamos de resolver este asunto con las familias, entre las familias y que va, no fue posible. Ay, ya, ya, ya. Ya, papá, deja el teatro, ¿sí? Ezequiel López Méndez nunca, jamás en la vida va a enviar a Max a doblegarse ante sus enemigos. Muchísimo menos a pedirles la paz, por favor. Dime, ¿a qué fueron realmente a casa de los Aragón de la Rosa? Ezequiel le ordenó a Max que investigara un asunto sobre una mujer llamada Rosa Blanco y quien tiene información sobre esa mujer es precisamente Fausto. Pero apenas llegamos a su casa nos echó. Incluso amenazó a Max con descargarle una pistola encima si no nos marchábamos inmediatamente. En realidad no hicimos nada. Ay, pero yo no entiendo por qué se odian tanto. Es que es una rabia. Ciega. Mira, amenazas van, amenazas vienen, heridos. ¿Cómo pueden vivir así? Pero eso que hizo Max habla muy bien de él. O sea, que aparte de ser millonario, también es valiente. Eso me gusta. Por allí, precisamente, es que me le voy a meter a ver si por fin lo conquisto. Están viendo, ¿no? Están viendo todo lo que yo tengo que hacer para recuperar el estatus de esta familia. Cuéntame, papá. ¿Tú qué estás haciendo para sacarnos de la bancarrota? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Mira, ¿averiguaste algo sobre Rosa Blanco? No. Nada todavía. Bueno, yo fui a hablar con la madre Isabel para ver si le sonaba el nombre, pero nada. Para mí, que ella sabe algo más. Lo que pasa es que se puso un candado en la boca y botó la llave. Lo único que me repite es que no se acuerda cómo se llama mi mamá. Es que es absurdo que pienses que esa tal Rosa, como se apellida Blanco, pueda ser tu mamá. No, hombre. ¿Y tú también te vas a poner como Yeli, como la madre Isabel? ¿Será que yo tengo un cartelito pegado aquí en la frente que dice Pate las esperanzas aquí? No es eso. Lo que pasa es que no quiero que te hagas expectativas sobre algo que quizá pueda ser solo una suposición tuya. ¿Cómo amaneció mi candelita? La candelita siempre quemando, señor Ezequiel. Así que tenga cuidado y no se le desbarate la mano. Si todas las mujeres fueran como tú, no habría tanto pelele suelto en la calle. Hablando de pelele, Max, que sabes de Rosa Blanco. Bueno, yo sé que estoy sobrando. Con permiso. Fui con Luciano a casa de Fausto, pero me dijo que no sabía nada de esa mujer. Vendas la nombre, inmediatamente me botó de su casa y me amenazó. ¿Ah, fuiste? Así es. Así es que me gusta que se porte un hijo mío valiente como su papá. Pero me di cuenta que su esposa Patricia sí sabe. Estuvo a punto de contarme algo, pero Fausto inmediatamente la cayó. Se nota que le tiene pánico a su marido. A esa hay que agarrarla sola. Digo, si un perro que la cuide ni que le ladre. Para conversar con ella mejor, claro. Pa, ¿para qué estás buscando a esa mujer? El día que yo tenga que darle explicaciones a un hijo mío es porque estoy a punto de verle la cara a San Pedro. La única información que te puedo dar es que está relacionada con los Aragón de la Rosa. Nada más. Te averigüe de esa mujer y punto. ¿Y eso qué significa? Es para levantarte el ánimo. No me gusta verte así tan triste y preocupada, media. Bueno, ayúdame con esto. Pues, toma. No, 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 no. Bien lejos de los negocios familiares. Eso no combina conmigo. Mientras más distante me mantenga de esta empresa, mejor. Por cierto, los López Méndez son una sola familia. Es decir, todo aquel que tiene ese apellido es la misma gente. Sí, son una sola familia. ¿Por qué? No puede ser. Tiene que haber alguien más con ese apellido en esta ciudad. ¿Qué pasa, Gregorio? A mí, no, no, nada. Solo quiero saber de esa familia. Quiero saber más sobre la guerra absurda que hay entre ellos y nosotros. Tú podrás tener mucho tiempo fuera, Gregorio, pero tú a mí no me engañas. ¿A quién te conseguiste de esa familia? Vienen con alegría el Señor, cantando bien en con alegría el Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Muchachos, un receso, un receso. Así será de grave lo que va a decir mi madre que interrumpió la clase. Camila sabe el nombre completo de su madre. Se lo escuchó decir a Ezequiel y se puso a atar cabos. Yo creo que eso tiene que ser un designio divino, padre. Camila sabe que su madre es rosa blanco. Pero mientras nosotros no nos delatemos. Ella puede creer lo que sea. Además, rosas blancas existirán miles. Pero eso sí, madre, si usted no controla esos nervios, la responsabilidad será suya que Camila se entere de toda la verdad. Tienes que firmar estos papeles. Son acuerdos legales para la fundación. Por cierto, supe que fuiste a casa de los Aragón de la Rosa y que a ver si por fin había paz entre las dos familias. Bueno, no sé si la paz o acentuar esa guerra, pero no fue muy bien que llegamos. Bueno, Max, es que tu papá también es... es soberbio. Soberbio y sinvergüenza. ¿Tú puedes creer lo que me dijo ayer? ¿Que por qué yo no me casaba contigo, ah? No, no, qué locura. ¿Locura por qué? Tú eres una mujer muy bella e inteligente. Te puedes casar cuando quieras, tío, a menos que no te deje. No hay nadie que no me deje, Max. No tengo novio y tampoco tengo pretendiente. Vaya tentación. No voy a preguntar para quién soy una tentación. Prefiero dejarlo a la imaginación. Lo mío es curiosidad, Amelia. Quiero saber más sobre el lío entre los López Méndez y nosotros. Roger me contó que su papá murió asesinado por López Méndez y que su mamá murió de mengo al perder a mi tío. Por eso entiendo perfectamente el odio de nuestras familias hacia ellos, pero no lo comparto. Aunque te digo, no todos los López Méndez son ningunos santos. Si hablamos de demonios, papá intentó matar a uno y estaba dispuesto a darle una golpiza a tu Sebastián. Es que las cosas no se pueden resolver así. Ellos debieron buscar a la policía, demandarlos, conseguir las pruebas necesarias para condenar al asesino de mi tío. Ahí tiene que haber algo más. Sí. Roger me dijo que todo este lío comenzó por una mujer, que él no sabe quién es, pero lo cierto es que ella es la culpable que nosotros ahora vivamos esta perenne angustia. Espero que esa historia no se repita ni contigo ni conmigo. Yo sí me encontré a alguien de esa familia y quiero seguir encontrándomela. Se llama Julia. Esto es una porquería. Esto es un trabajo de principiantes. Este no es el concepto que tenía mi hija sobre sus productos. Así que llévate toda esta porquería y te me vas de aquí. ¡Te me vas de aquí! Si usted me hace algo así, primero le pego cuatro gritos, segundo le dejo su reguero ahí y tercero me pinto de colores, porque a mí nadie me va a estar humillando de esa manera. Ese muchacho no merecía esos gritos, señor Ezequiel. Si el incompetente ese fuese mujer y la mitad de lo bonita que es usted, ¿qué digo? Cuatro gritos me dejo pegar. Dígame, que viene a pedirme esta vez. Quiero saber quién es Rosa Blanco. Música Mire, mija, usted me puede caer en gracia, pero eso no significa que a mí me gusten los juegos de mal gusto. Yo no estoy jugando, don Ezequiel. Yo escuché perfectamente cuando usted le pidió a Max que averiguara sobre ella. ¿Y? Yo le puedo pedir a mi hijo que me averigüe lo que me dé la gana. No sea mala mañosa y no se meta en los asuntos ajenos. Aún no me he respondido. Y le voy a responder. Usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. A mí no me gustan las muchachas entrometidas y falta de respeto por muy bonita que sean. ¿Y usted para qué quiere saber eso? Para nada. Después de ese regaño no tiene importancia. Hasta luego. Ser sacerdote es lo que te hace feliz, Sebastián. Hazlo. Porque tu felicidad es la alegría de todos los que te amamos. ¿Ya papá aceptó que eres cura? Bueno, su reacción fue la que suponía. Quiere que me quite la sotana para que me involucre con unas modelos. Bueno, no hay problema. Me las pasaban, ¿eh? Javier, qué abusador eres. Mira, Sebas, ¿cómo manejas eso? Digo, porque tú eres hombre Aunque no lleve la sotana puesta y vaya vestido de short y sudadera, mi vida sigue dedicada a Dios. Yo soy sacerdote porque quiero serlo. Y eso es suficiente para controlar cualquier instinto carnal. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y estoy segura que hasta Javier, que es el ateo de la familia, va a estar en la iglesia cuando tú des la misa. Y a pesar de todas las cosas que haga Ezequiel, yo estoy feliz, feliz de que ustedes sean hermanos unidos. Bueno, ya. Suficiente trabajo por hoy. Te invito a que salgamos, ¿sí? Anda, Max, vamos a tomarnos algo si te distraes, piensas en otra cosa. No todo puede ser trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Sabes qué? Tienes razón. La paso todo el día trabajando en esta computadora. Bueno, señor, entonces deje todo en mis manos. Te voy a llevar a un sitio para que te relajes y te olvides de que el mundo existe. Ok. Acepto. Pero eso sí, a mí me tratas con cariño y con cuidado. Cuenta con eso. ¿Rato? Prato hecho. Camila, ¿pasó algo? Yo vine a... Es decir, a nada, a nada. Por favor, Gregorio, aléjate de Julia. Lo mismo que le iba a hacer mi papá a Sebastián porque iba a encontrarse conmigo te lo hará Ezequiel a ti si sabe que conociste a su hija y que de paso te enamoraste. Mira, ¿cómo pasó eso? Ella estaba con una mujer toda amargada. Pero fue el momento perfecto, Amelia. Yo te fui a comprar este regalo y me la encontré a ella. ¿Y ella te dijo su nombre? Sí, y apenas me dijo que sus apellidos eran López y Méndez, yo le dije que me llamaba José Antonio Pérez. Fue lo primero que se me ocurrió. Yo pensé que a lo mejor ella era familia de este señor que tanto odia a papá y le inventé ese nombre. Por favor, Gregorio, olvídate de Julia, no la llames. Hermano, yo te guardo el secreto porque si papá se entera de esto, esto también va a ser un problema. ¿Tú por qué fuiste a ver a Sebastián? Eso es diferente. Es lo mismo, yo no creo en casualidades, yo creo en el destino y si yo me tropecé con Julia es porque tengo que conocerla. A lo mejor es la única solución para acabar con este lío, hacer el amor y no la vida. ¿Por qué estás tan alegre, Julia? Yo, normal. ¿Normal? Lo que pasa es que hoy conoció a un muchacho. ¿Tú te diste cuenta, Octavia? Julia, si papá no lo aprueba, no te hagas ilusiones, ¿ok? No le hagas caso a Leandro que por eso anda más solo que la una. Aprende de mí, como papá no quiere que me case porque ninguna de las mujeres que traigo le gusta, yo me aprovecho de eso y sigo probando en el mercado hasta que consiga alguna que sea del agrado del señor Ezequiel. Sí, claro, y sigues probando entre las modelitos de mascarada, que son precisamente las mujeres que tu papá desaprueba para que formes un hogar. Obvio, Octavia, si traigo una que la apruebe, me toca sacrificar mi soltería. Y que va, ser el hijo de Ezequiel López Méndez hace que las mujeres sientan debilidad por uno y eso no se puede desaprovechar. Tío, me enteré que a Javier ya le dieron de alta. El imbécil ese ya debe estar en su casa. ¿Y a ti qué te pasa, papá? ¿Te sientes bien? ¿Qué han averiguado sobre el doliente? Nada. No sabíamos que querías averiguar sobre eso. Ese no es el tipo que manda coronas de muertos todos los años. Sí. Y quizá no sea un hombre, también puede ser una mujer. Quiero que me averigüen inmediatamente quién es y qué es lo que busca con esos regalitos. Seguro, papá, cuenta con eso, ¿no? Ah, por cierto, que salieron los catálogos de muestras, que están muy bonitos, que los vean. ¿Qué querías hablar conmigo? Yo, yo no quiero hablar nada contigo. No, claro que sí. Fuiste a mi oficina cuando yo estaba con Astrid y... Mira, tú te puedes besar con quien a ti te dé la gana. Eso a mí no me interesa ni un poquito, ni así de poquitico. Es que yo no vine a hablar sobre el beso que me di con Astrid si no de lo que fuiste a decirme. Ya va, ya va, ya va. ¿Tú estás celosa? Mira, si tú no quieres que yo te ponga todas estas cajas de sombrero, déjame tranquila. Lo que te iba a decir es una estupidez, no tiene sentido, así que no importa. Anda a besarte tranquilito con cualquier mujer que se te atraviese. Anda. Quítate. Quítate. O si no te quito, apunta de patadas, Max. ¿Ves? Esa es la actitud que no me gusta de ti. No te puedo hablar de algo normal porque inmediatamente te pones a la defensiva. ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? No te me acerques porque no respondo, Max. Todo lo tuyo es agarrar y besar mujeres, ¿no? No puede ser. ¿Tú de verdad estás tan celosa así? ¿Pero qué te pasa a ti? No seas ridículo. ¿Cómo va a estar celosa yo si tú eres igualito un muslo de pollo seco? Anda, vete para tu oficina tranquilito y déjame a mí aquí tranquilita. Vete. No me voy a ir hasta que me digas para qué fuiste a buscarme. Nada. Que fui a preguntarle al señor Ezequiel por Rosa Blanco y me dijo que no sabía nada. Me dijo que no lo fastidiara más y que no fuera entrometida. Eso fue todo. ¿Ves? Una tontería. Ya. Mila, yo te voy a ayudar a buscar a tu mamá. Y si es esa tal Rosa Blanco lo vamos a averiguar juntos. ¿Ok? Ya. Confía en mí. Quédate tranquila. No más peleas. ¿Prometido? Está bien. Ok. Entonces, ¿los distribuimos de una vez? Sí, llévalos a la peluquería Glamour, la de la Chila Pérez. Ella los está esperando porque mi papá le mandó unos con Roger pero a ella no le gustaron ni porque estaban muy viejos. Ven. Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Quieres que nos veamos en la congregación de los dominicos? Sí. Sí, yo sé cuál es esa iglesia, la Virgen del Valle. Está bien. Nos vemos ahí. Amelia, no vayas a ver a ese miserable. Es un sacerdote y quiere hablar conmigo. Yo te juro que si ese tipo te hace daño, a mí se me va a olvidar que es un cura y los voy a matar. Hola, hermana, ¿cómo estás? Ay, no. Voy a tener que llamar a Mascarada para que me manden una repartidora con una repartidora que no huela a comida callejera. Vine a hablar con mi hermana, Chile. Hoy no estoy de humor, así que no me busques porque me vas a encontrar. Primero, en el cartel de por allá dice que en esta peluquería no se aceptan animales. Segundo, a ti ya no hay quien te encuentre porque todo el mundo sabe que eres una pérdida hace muchos años. Las ganas que yo tengo de desquitarme está rabia con alguien. ¡Ay! ¡Y te voy! ¡Ayúdenme! 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 ¡Desgraciada! ¡Rata de albañal, perra de dos patas! ¡Desgraciada! Es que te voy a matar a botar de Mascarada. Ya vas a ver. ¡Hostia! ¡Que me posen! ¡Igual! No quiero regresar hasta posible. ¡Ya, Camila! ¡Ya, Mateo! ¡Yo también, Mateo! ¡No! ¡Rúpida! ¡Invácil! ¡Ya! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir cayendo las provocaciones de la chila? Ya a estas alturas tú la deberías conocer, pero tú no. A ti te encanta seguir cayéndote a golpes con ella y estar armando espectáculos en todos lados. ¡Ya, Kelly! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me regañes más! ¡Que estoy! ¡Que me pinchan y no sale sangre! ¡Y que mira, me siento molesta, decepcionada, frustrada y una retabila de cosas muy malas! ¿Por qué no quieres volver a Mascarada? ¿Qué fue lo que te pasó? Que nadie me ayuda a encontrar a Rosa Blanco. Todo el mundo me da la espalda. Y Max, el imbécil ese, en vez de estar ayudándome, no, se le pasa besándose con la estúpida de Astrid. Eso es toda tu rabia. Que tú estás molesta y se lo saca un Max. Camila, pero ¿por qué no lo besas tú? ¿Qué te pasa, Kelly? ¿Acaso eso yo te lo enseñé a ti? Todo lo tuyo es un enamoramiento. Disculpa. Pero fuiste tú la que empezó con el tema de que Max estaba besando con una talaz. Dime, ¿qué tiene que ver ese comentario con Rosa Blanco? ¡Nada! Tú estás celosa y ya. No son celos, no son celos. Sí son celos, Camila, sí son celos. ¿Estás enamorada de Max? ¿Te molesta que se esté besando con otra persona? ¡Ya! ¡Termina de aceptarlo! Primera vez que veo a Camila tan molesta por un hombre. ¿Será que esta vez sí se enamoró de verdad, verdad? ¿Ya Sebastián se vestió de hombre o sigue con el vestidito ese? Sebastián es un hombre hecho y derecho, con o sin sotano. Yo no sé qué es lo que me duele más. Que haya gastado el dinero que le envié por hacerse cura o que me haya visto cara de pendejo y me engañará todo este tiempo. Ay, por Dios, Ezequiel. Dime, ¿cómo quieres que tus hijos confíen en ti si eres un mandamás con ellos? Lo único que haces es darles órdenes y esperar a que te obedezcan, pero sus sentimientos no te preocupan. Los sentimientos son para quinceañera, Octavia. Los hijos de Ezequiel López Méndez tienen que ser hombres resueltos y serios. No andar escondiéndose como niñitas de colegio. Ok, ¿y qué piensas hacer con Sebastián? ¿Quitarle el apellido? Buenas, buenas. Buenas. Pero mírala a ella. Yo no te había visto bien. Tú sí estás bonita. Gracias. ¿Qué pasó? No te vayas a poner a llorar. Yo nada más te estaba piropeando. Mira. Hola. La chila no te puede recibir ahorita porque está entrevistando a una muchacha, pero si tú quieres dejarle algo dicho, todavía no tenemos quien sustituya a la vampira limosnera y sarnosa de la camina. Así que cada quien me recoge sus pelos y me dejan esos puestos limpiecitos. Así como sus cuentas antes de quincena. Bueno, así. ¡Ay, mi Cercho! ¿Qué haces tú aquí? ¡Ay, qué emoción! Mira, yo no sé qué pasa, pero es que cuando tú vienes para acá a mí como que me aflora la femenidad y no sé, me pongo como nerviosita, como sudorosita. Viste, te costaba mucho recibirme así. Chila, vine a traerte los catálogos nuevos y a verificar que el trato sigue en pie. Claro. ¿Sí? Sí, por supuesto, sigue en pie todo. Ya va, ¿qué haces eso ahí? ¿Qué haces ahí? Disculpen, me tropecé y se cayó. Bueno, de todas maneras todo esto es porquería, ¿no? Yo les recomiendo que lo lleven directo a la basura. ¿Pero qué pedante es ese tipo? Es un Aragón de la Rosa y como sabe que ya tengo negocios con los López Méndez, ahora me tienen contra la espada y la pared. Y la espadita no es como a mí me gusta. Sebastián, ¿estás ahí? Amelie, no sabía que habías llegado. Bueno, ya que estás allí y yo estoy de este lado, necesito confesarme para sacarme todo este dolor que siento por dentro. Perdóneme, padre, porque he pecado estoy locamente enamorada de un sacerdote. Necesito hablarte y que todo quede en secreto de confesión, por favor, no me rechaces. Amelia, necesito saber cómo te sientes. Me siento mal, destrozada por dentro, con los sentimientos licuados, con ganas de odiarte, pero también de amarte. Estoy enamorada de ti, siempre lo estuve y a pesar que me quedé como una estúpida esperándote, me di cuenta que tú eres el hombre que quiero, deseo y necesito en mi vida. Lo nuestro no puede morir así como sí porque tú decidiste enterrarlo en una sotana y ya. ¿Dónde quedo yo como mujer que siente y que te ama? ¿Por qué me haces esto? Amelia, yo solo puedo decirte que lo le he hecho. ¡Cállate! Si no me vas a decir que lo hiciste para que tu familia y la mía nos dejen vivir nuestro amor en paz, entonces no me digas nada. Tengo rabia porque no puedo cambiar lo que hiciste y tengo celos de él porque pudo más que mi amor por ti. Si a mi papá no le gustaba el arte o el montaje bastaba con decirlo, no comportarse como un ogro y rompernos todo el trabajo, de verdad estoy muy apenada contigo y te pido disculpas por él. ¿Y este número? ¿Sí, diga? Hola, soy José Antonio. ¿Cómo conseguiste mi número extraño? Quiero volver a verte. Bueno, pero puedes venir a mi trabajo. Trabajo enmascarada. ¿Sabes dónde queda? Bueno, averíguala. Así vienes y te enseño todo lo que hacemos aquí. ¿Así que tienes un buen amigo? Señor Celso, no quiero parecerle grosera, pero eso es asunto mío. Sí, desde luego. La grosería fue de mi parte. Bueno, pero ¿qué le pasa a ese señor conmigo? Qué hombre tan pesado. Yo a tu hijo lo adoro y a ti en el poco tiempo que llevo conociéndote te he tomado un cariño inmenso. Por eso quería preguntarte si tú estarías de acuerdo en que Max y yo tengamos algo. Para mí tu opinión es muy importante. ¿Qué te puedo decir, Astrid? A mí la verdad que me gustaría que ustedes formalizaran la relación. Y bueno, sí, te confieso que algún día sí me gustaría tener nietos. ay, ay, Marcelina, Marcelina, gracias, que yo te quiero tanto. Por favor, Amelia, permíteme ayudarte. Yo lo menos que quiero en esta vida es hacerte sufrir. Mira, yo como siervo de Dios... Yo no quiero a ningún siervo de Dios, Sebastián. Yo te quiero a ti, al hombre. Tú no entiendes que me destroza estar frente a ti si no puedo besarte. Te dije que Amelia estaba aquí. No, papá. Yo me quedo aquí así me parte la boca delante de todo el mundo. No sea niña y deje la lloradera y se va de aquí para la casa. No vaya a ser el que le dé algo más que una bofetada, ¿yo? No, papá, no. Yo vine a trabajar en lo que siempre he hecho y es lo que voy a hacer. Hijo, usted no puede hacer ningún trabajo bien. Usted es un enfermo. A usted hay que estarlo cuidando y aquí no se le paga a nadie para que sea su niñera. Papá, yo me estoy tomando mis pastillas. Igual me dijo una otra vez y le dio un ataque en plena calle. Gracias a Dios que estaba con Javier. Papá, se lo ruego. yo estoy medicado, no me va a dar otro ataque. ¿No ve que si yo me quedo en la casa encerrado me vuelvo loco? Yo quiero serle útil, que usted se sienta orgulloso de mí, que no me vea con esa cara de lástima como lo está haciendo ahorita. Yo quiero, papá, que usted me quiera de la misma manera como quiera a Julia, a Javier o a Max. Que usted me quiera, papá. Solo eso. Muchacho tonto. ¿Quién le dijo a usted que yo no lo quiero? Lo que pasa es que si a usted te sucede algo, yo jamás me lo voy a perdonar. por eso es que lo cuido tanto. Pero está bien, está bien. Ve la lloradera, póngase a trabajar. Pero eso sí, no se me descuide con las pastillas, ¿estamos? Gracias, papá. Le prometo que no le voy a fallar. Gracias. Lo importante es que aprenda la lección, ¿o ya? Tú no tienes idea de lo mucho que nosotros queremos, Amelia. y no vamos a permitir que un farsante como tú le siga haciendo daño. Así que prepárate, padrecito, porque te vamos a cobrar bien caro cada lágrima que mi prima ha derramado por ti. Así que más vale que te hayas confesado porque si no, allá arriba no te van a recibir. Yo soy sacerdote, pero también soy hombre y no les tengo miedo. Solo les pido, por favor, que respeten la casa de Dios. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Me dijiste llégate y vine. Ven conmigo. Quiero enseñarte todo lo que hacemos aquí. ¿Y quién quita? Que a lo mejor conozcas a mi papá. Listo por hoy. Ya hice todas mis entregas y estoy reventada. Toma, nos vemos mañana. Pórtate bien, pórtate. Te estaba esperando. ¿A mí? ¿Te debo algo? Sí, que desde que te fuiste no he hecho otra cosa que pensar en ti y en lo que pasó. ¿Y qué pasó? Porque que yo sepa no ha pasado nada. No, tienes razón. Todavía no ha pasado nada. Pero es porque yo he estado mintiéndome a mí mismo desde que te conocí. Yo no tengo la culpa de que tú seas un mentiroso. Digo, contigo mismo, pues. Bueno, pero ya no más, Camila. Ya yo no puedo seguir ocultando que me gustas. Que me levanto todos los días pensando en ti y que me vengo corriendo para el trabajo solo para verte. Yo quiero pasar el día contigo así sea, repartiendo mercancía. Yo estoy enamorado de ti. Y lo único que a mí me hace falta para ser feliz es que tú también me digas que sí. Que también estás enamorada y que quieres tener algo conmigo. ¿Que yo qué? Tú sientes lo mismo por mí, Camila. ¿Tú quieres que seamos novios? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres?